¿A qué sabe esta victoria, aparte de evidentemente el paseo de la siguiente ruta? La verdad que es un sabor que es inexplicable venir aquí con esta gran afición, este gran estadio. La verdad que se siente muy feliz uno y agradecido por todo lo que nos da el fútbol.